Bueno, pasamos a la siguiente charla. En este caso la va a dar Javier Casares y José Mora. Javier Casares, le conocemos casi todos. Si vais a una WordCamp estará siempre por ahí. Dice que es un internauta porque está todo el día en Internet, pero también la vida real la trabaja, la trabaja bastante. Ahora está en WordPress Hosting Team, con lo cual le podéis preguntar lo que haga falta. Y José se considera voluntario por definición, es un traductor maravilloso al español y al catalán y se ha hecho Gutenberg entero al catalán, que son tropecientas mil frases. Una locura. Nos van a explicar los proyectos de mentorías y vamos a aprender porque yo estoy súper interesado. Adelante, chicos. Hola a todos, somos Javier y Josep y en la comunidad de WordPress siempre hace falta gente. Y como siempre hace falta gente, pues alguien tuvo la brillante idea a principios de 2023 de decir, pues montemos algo, total, si tenemos las herramientas. Y se preparó un proposal, una serie de documentaciones de cómo podría ser un proyecto en el que todo el que quiera contribuir en la comunidad participe. Por ejemplo, mañana es el Contributor Day, como vais a venir, os enseñaremos cuatro o cinco cosas, pero ¿qué pasa después del Contributor Day? ¿Vale? Pues un poco con esa pregunta en mente y teniendo en cuenta que WordPress es mucho más grande de lo que os podéis pensar, porque no es solo lo que veis aquí, pues hay sitio para vosotros. ¿Qué es el programa de tutorías o el Mentorship Program? Es un programa en el que tutores o mentores individuales, en este caso como yo, ayudamos a hacer seguimiento a nuevos contribuidores o aspirantes a participar en la comunidad, como Josep. Básicamente, el programa lo que pretende es ayudar a que los contribuidores encuentren el camino dentro de la comunidad y, en el fondo, su objetivo final es preparar a todos esos nuevos contribuidores a conseguir el éxito tanto dentro de la comunidad como en su vida profesional o con ciertas habilidades. ¿En qué consiste el programa? Pues básicamente es ayudar a que las personas hagan contribuciones continuas dentro del proyecto de WordPress. Ahora Josep nos explicará un poco su experiencia. Se explica a los participantes todos los diferentes áreas en los que se puede participar dentro de la comunidad y se ayuda a seleccionar cuál es el mejor equipo o el mejor área en el que los voluntarios pueden avanzar. Sobre todo, hay dos objetivos máximos, que es, aparte de la orientación, presentar a todas las personas correspondientes dentro de la comunidad. Al final, ahora os explicaré un caso bastante interesante. Y, a medio o largo plazo, como también le está pasando a Josep, ayuda a mejorar su camino, en este caso, profesional. Él se está reciclando, pues un poco, en parte, es gracias a este proyecto. Muy bien, pues yo soy Josep Morán, el alumno o Padawan de Javier Casares. Mi primer contacto con WordPress fue en mayo de este mismo año, en la WordCamp de Barcelona, en la que asistí como voluntario. Me gustó el proyecto, me enamoró la comunidad y buscando encontré el curso de mentorías para WordPress. Entonces, pues me apunté, hice las pruebas, me cogieron y realicé el curso con mi mentor, Javier Casares. El curso está basado en cuatro semanas de aprendizaje, en las cuales, las dos primeras, es para tener un contacto global con todos los equipos que participan dentro de WordPress e integrarte en cómo funciona cada uno de ellos y conocer cómo funciona cada uno de ellos. Durante esas dos semanas, pues tuve que realizar un temario que era arreglado, en el cual, pues el objetivo era que en las dos siguientes semanas yo me incorporara a los equipos de trabajo, o sea, a los equipos de colaboración de WordPress que más se adaptaran a mis capacidades. En este caso, mis capacidades decidimos, mediante una reunión semanal con mi mentor, Javier, pues que serían en traducción y en comunidad. Por lo tanto, empezamos a orientarnos por ese paso. Una vez que yo ya estaba orientado hacia traducción, pues realicé el curso de Polyglots específico para traductores creado por Now, en el cual te especifica exactamente cómo poder traducir de forma precisa y de forma continua, sin sabiendo todos los pasos a seguir. Contribuyendo, pues bueno, las dos siguientes semanas ya son de focalizar, una vez que ya te has centrado en los equipos en los que quieres participar, pues yo empecé a hacer las primeras traducciones, empecé a organizar con mi compañero Álvaro, que está aquí presente, la Meetup de Mataró, también empecé a colaborar con la Meetup de Cataluña Rural y a través de este curso también conocí el grupo de trabajo DEI que gestiona o promueve Birgit Olsen a través de Global. Bueno, la formación acaba con una extensión de 90 días mentorizada por Javier, en la cual hemos seguido avanzando y profundizando en los temas ya más concretos de traducción y de comunidad y hemos seguido avanzando, avanzando, avanzando hasta llegar al día de hoy. En estas dos últimas semanas del programa, pues yo ya empecé a hacer mis primeras traducciones y en principio creo que ya está. Sí, tengo que dar las gracias, por supuesto, a mi maestro y mentor Javier Casares. Juan Hernando también estuvo presente con otro alumno que lamentablemente no ha podido asistir que es Néstor Brito y a los cuales les tengo que agradecer que nos cedieran este espacio puesto que los cuatro no cabíamos en esta mini charla que no nos hubiera dado tiempo a hacer nada. La fuerza de todo esto, pues la creó Harry, Inao, Angela Jean, Courtney Robertson, entre otros muchos de la comunidad global y por mi parte, pues nada, agradecer a toda esta comunidad la oportunidad que nos dan a los que queremos colaborar para poder focalizarnos hacia dónde colaborar y dónde y cómo colaborar. Gracias. Un poco los siguientes pasos, un poco hacia dónde va el futuro de estas tutorías. Esto que ha ocurrido este verano ha sido el proyecto piloto, ha sido muy reducido. La idea, al menos esto es lo que se plantea ahora, es que junto con el lanzamiento de WordPress 6.5, que más o menos se calcula que será en enero, se haga otra, esas cuatro semanas de sesiones, se hagan junto con esas cuatro semanas que es el lanzamiento de WordPress 6.5, la idea es que participen muchas más personas, esta vez han sido 13, la idea es que haya más, habrá más equipos, habrán participado seis equipos, la idea es que participe en el doble y que haya mucha más gente que esté integrada. También habrá mucha más documentación, estará todo mucho mejor organizado, porque el piloto, como piloto que fue, pues hubo sus buenas cosas y sus malas, todo lo que hemos aprendido se va a aplicar. Y si queréis apuntaros a la próxima, estamos aquí Juan y yo, que os podemos informar más o menos un poco de lo que va a pasar, y si no, podéis entrar dentro del Slack global en el canal del Contributor Mentorship, donde os explicarán todo. Y poco más. Muchas gracias. Gracias.